que resume estos mundiales de atletismo. La que se ha liado en Almería con esta foto la ha publicado el dueño del club. Un coche de lujo, una mujer con burka, la camiseta y el escudo del equipo. La mujer ha ganado el coche en un sorteo. Ahí la tienen, ya el volante de su premio. El jeque Turki al Sheikh lo sorteó en su país, en Arabia Saudí, igual que hace en Almería en los descansos de los partidos, donde regala dos coches entre el público. Pero esto es distinto. A la ficción de la Almería no le ha hecho gracia que se vincule su escudo con esa prenda que simboliza la desigualdad de género. Lo rechato totalmente y, digamos, las autoridades no deberían de permitir esa situación. A mí me parece denigrante para las mujeres. Estamos en España y hay que seguir las tradiciones de aquí. No se debería permitir aquí.